En una entrevista, Andrea Legarreta confesó cuál sería su actitud en caso de que Atala Sarmiento se integrara a Hoy, programa en el que es conductora. Andrea Legarreta dijo para las cámaras de la saga, que en su momento tuvo problemas personales con la ex-conductora de Ventaneando, y después de que se anunciara que este jueves Atala Sarmiento pisaría el foro de hoy, se especuló que podría ser porque formará parte del elenco. En dicho contexto, Andrea Legarreta reveló que en efecto, Atala Sarmiento habló de ella y de su familia, por lo que la relación sería complicada. Ella estuvo en un trabajo en donde muchas ocasiones nos pegó a nosotros, incluido por ejemplo mi papá, Gali, mi familia. No es cerrarle las puertas, pues como somos gente educada. Yo me la encontré en una alfombra roja después de que habló de mi familia, que mi mamá lloró por lo que dijeron, entonces es complicado. Cuando se le cuestionó que le parecería que Atala Sarmiento se integrara a Hoy, Andrea Legarreta respondió lo siguiente. Es complicado saber que de pronto hay programa en donde cambian la perspectiva, en donde sí te pueden hacer daño. Yo lo que percibo de Atala es que no es una mala persona, yo no soy resentida, siento que se equivocó o que tuvo ceder, pero yo no tengo por qué ser grosera. Andrea reaccionó de esta forma porque cree que quizá las declaraciones de Atala en su contra no fueron con intención, sino por cuestiones laborales. Entiendo que a veces hay jefes que te dicen qué decir, hay programas en donde sucede eso. Gracias por ver el video.